Argentina Bueno, realmente un gustazo tener aquí en Radio Conexión Abierta, Radio ABC Mundial, a Lisandro Fix y Romina Fernández, Lisandro, bueno, talentoso de aquellos, de verdad, porque sos, yo además, yo a veces me pregunto, ¿la gente de dónde saca tiempo para hacer tantas cosas? Para escribir, digamos, bueno, usted es actor, es autor, director, músico, bueno, en fin, un poco de todo. Y astrólogo. Ah, bueno. No, no, la nota hoy es esa, entonces. Astrología. Esa no la tenía, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Bueno, y Romina Fernández, una de las protagonistas de 25 millones de argentinos, una obra realmente exquisita, muy linda, que vi esta semana en el Ópalo. Bueno, y una obra, a ver, bueno, por eso teníamos este tema de introducción, ¿no? Esta paradoja de lo que habla un poco la obra, ¿no? Esta paradoja de, bueno, estar festejando un título mundial en el 78 cuando se torturaba y desaparecía gente, ¿no? Bueno, Romina, buenísimo que estés vos, porque en realidad yo había charlado con Lisandro y no te había cruzado vos en teatro, porque, digamos, vos introducís la obra, pero además haces un, desgranás un monólogo que es excelente y te pones un poco la, bueno, la obra al hombro, ¿no? Porque creo que en ningún momento salís de cuadro de la obra. No, no, no. ¿No? Que yo sepa. En ningún momento. Estoy recordando. No, 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 tengo pequeñas transiciones así en las que salgo unos minutos, pero vuelvo a entrar. Además, cosa que yo admiro cuando eso sucede en los actores, la buena dicción, la buena proyección de la voz, en serio, porque pareces locutora. Me lo han dicho muchas veces, no sé por qué. Sí, sí, tendrías que hacer radio. Tendría, ¿no? Sí, 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 o grabar publicidad, sí, sí, sí. Y eso uno lo agradece mucho como espectador, de verdad, porque muchos actores son buenos actores tal vez, pero no hablan bien, la verdad es esa. No vocalizan bien, no articulan bien, entonces se pierde un poco, tienen finales caídos o no sé. Sí, sí, yo vengo de familia de teatro y me han machacado bastante con eso, por eso, bueno, lo tengo muy, soy muy consciente siempre de la voz y lo hago, me ocupo. ¿Cantás también? No, no, no canto. Deberías. Ah, deberías, ¿quién soy yo para decir deberías? Digo, fíjate, qué onda. Y lo canto muy bien. Bueno, es cuestión de aprender. Sí, sí. Bueno, chicos, qué obra, ¿eh? Qué obra, ¿no? Además, a mí me interesa, bueno, no estoy acá para hacer juicio de valor, pero me gustó mucho, sobre todo, te lo dije a vos, Lisandro, que no, digamos, dejas al espectador libre para que haga la lectura que él desee, ¿no?, de los acontecimientos. Entonces, no hay golpes bajos, no hay una postura tan, tan, una mirada sesgada, digamos, sobre esos hechos de esa época. Y eso también me parece que es interesante. Más allá de que cada uno tenga la postura que tenga, creo que mayoritariamente repudiamos eso, obviamente, pero es bastante libre. Sí, está absolutamente pensado, buscado y es la intención de que eso suceda. Más allá de que, bueno, puede haber, y la hay, y muy buena arte o manifestaciones artísticas panfletarias. Exacto. Me interesa que, a mí no me interesa, como gestor o participante de una obra o de un evento artístico que no tenga ese rol. Claro. Entonces, más allá de que yo lo tengo y justamente la intención es que no lo tenga para poder, de alguna manera, llegar a la mayor cantidad de gente posible, no por ganar público, sino porque la gente pueda, por lo menos, irse con una idea diferente de si tenía un prejuicio, un preconcepto, de cualquiera, de cualquier ideología, que pueda irse pensando de que, a ver, las cosas no son blanco o negro, no tiene, tiene, hay miles de matices, miles de contradicciones y me gusta plasmar eso, la contradicción humana, bueno, humana, la hablo desde lo que conozco que fue esta historia reciente de la que yo viví que tenía que ver con... Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo atravesaste vos? ¿Cuántos años tenés, Elisandro? 45. Claro, ¿y cómo atravesaste vos ahí? Yo era un niño. Un chiquito. Sí, era chico, o sea, estaba en el colegio durante la dictadura, cuando empecé el secundario, estaba en la democracia y es el cuento permanente de lo que fue la historia. Entonces, eso está plagado de contradicciones, plagado de engaños, de mentiras, desde la historia misma de la que estudiaban en el colegio hasta la que me contaban, hasta la que vivía. Porque yo salía a festejar el mundial, yo no entendía mucho de nada y salía a tirar papelitos y estaba el obelisco repleto de gente, el centro lleno de papelitos y era una fiesta. Y por otro lado, después empecé a ver todo esto y vi lo que era la contradicción y lo que sigue siendo la contradicción de los que eran adultos en ese momento y de cómo se vive, porque también, o sea, seguimos viviendo mundiales y campeonatos. Eso te iba a decir, porque la obra tiene, más allá de que esto es el núcleo de lo que vos estás contando, tiene, o uno cree que puede tener varias aristas, varios matices, o sea, uno puede entrar por varios lugares. También esto que estás diciendo, por ejemplo, yo noté como una contradicción en esa, que es natural, en la diferencia generacional también, que se plantea un poco, porque es cierto, hay adultos que de verdad, algunos no querían ver, pero otros de verdad no veían, o no creían, y también eso es, digamos, es respetable en ese sentido, porque no había forma de que lo vean, tal vez, y jóvenes que sí. Entonces también hay una cuestión, más allá de la política, también generacional. Sí, por supuesto. O sea, la carta de Walsh fue escrita en el 76, o sea, el que tenía acceso a eso sabía, el que no, no lo sabía. O sea, entonces, no vamos a hacer un juicio de valores con respecto a quién se enteró, o quién no se enteró, o quién se enteró y no lo podía creer, porque también eso sucedía. De ahí la frase, algo habrán hecho. Cosa que incluye a los artistas, digamos, también a muchos artistas, porque también hay que decirlo. Sí, sí. Algunos que trabajaron ingenuamente, podemos decir, inocentemente, otros no tanto, tal vez, pero bueno, lo digo esto porque aparece también Palito Ortega en un audiovisual en la obra, los muy buenos audiovisuales también. Y no sabés la cantidad que quedó afuera. Vos sabés que lo pensé en un momento. Había que editar, sí. Claro, el filtro de versículo es difícil. Teníamos almuerzos muy jugosos, almuerzos televisivos, teníamos publicidades. A los futbolistas hablando también. Sí, sí, una cantidad de cosas que hoy da risa, es escalofriante y da mucha pena. Pero bueno, es el toque también un poco irónico y de humor negro que puede llegar a tener la obra. Claro. En un punto. Bueno, pero yo creo que hay que, bueno, no, bueno, es relativo, no todos tienen memoria, ¿no? Pero también eso hoy en día, que hay gente que se da cuenta que lo ve y por eso sabemos que algunos tienen más o menos autoridad moral para hablar de determinadas cosas también, ¿no? En función de lo que han hecho, de lo que se han comprometido o no. Exacto. Pero bueno, pero en general no. Creo que la mayor parte de la sociedad a veces es muy desmemoriada también, ¿no? Eso también es grave. Lisandro, ¿por qué escribiste sobre esto? En realidad me gusta escribir así, políticamente. La política me atraviesa desde que soy niño. Sí. Me llamo Lisandro por Lisandro de la Torre. Ah, mirá vos. Mis padres se conocieron en la juventud demócrata progresista, entonces no podía tener otro nombre. Y lo que más me atraviesa es el tema de la contradicción política y de la mirada social que pueda tener una persona. Y además considero que no hay evento artístico que no sea político, aunque hable de nada, es justamente la opinión política de no hablar de nada. Claro. Entonces me interesa eso, se fueron dando las cosas, todo empezó con la obra Mariana Pineda de García Lorca, que me gustó mucho. Yo la estaba trabajando, entrenando teatro, me picó esta obra y empecé a imaginármela porque era evidente que no la podía hacer en español, de Granada, porque era un papelón. Y pasarla al argentino era que la obra pierda todo, toda la poesía, toda la manera, la impronta de los españoles, la impronta de cómo la escribió García Lorca. Entonces se me ocurrió trasladar la historia de Mariana Pineda a algún evento que yo pueda poner como paralelo. Se me ocurrió en 1978, se me ocurrió que en lugar de la bandera que ella aborda, ella entregue el uniforme militar de su padre para su amante, para su amor revolucionario. Y después de muchas idas y vueltas, era demasiado dura la historia con respecto a Mariana Pineda, que al final ya lo sabemos, ella muere en el cadalso. Y era demasiado duro ya porque la historia es reciente, porque la historia nos duele todavía y nos va a seguir doliendo. Entonces era como sacarle un poco el tema de tanto dolor y golpe bajo, entonces hagamos que ella viva, esté viva. De ahí también apareció una historia que es real, que es la historia de Ana, por eso el personaje de Romina se llama Ana, que es un caso real. Sí, que es muy interesante porque es una historia, a ver, en definitiva también es una historia de amor, porque la obra es una historia de amor, es eso, en medio de un acontecimiento histórico de terror. Como decimos en la obra, una historia de amor en tiempos violentos difícilmente termina bien. Ah, claro. Así la contamos. Claro, claro. Es como el pequeño, no sé, la frase que sigue después de 25 millones de argentinos. Claro, tal cual. Pero sí, es una historia de amor. Sí, sí, tal cual. Bueno, Romina, tu Ana es realmente impecable la composición que haces. Muchas gracias. Y además, yo valoro mucho cuando realmente hay un hecho artístico auténtico, cuando se nota que, cuando uno realmente se olvida de que está viendo una obra, estás viendo pasar la historia prácticamente, y eso es muy bueno realmente. ¿Cómo compusiste el personaje? ¿Cómo te llegó a construirlo? ¿Cómo atravesaste vos un poquito esa historia? Vos sos un poco más joven, obviamente. Sí, soy más joven, sí, sí. Sí, yo tengo 30, así que no vi nada de todo eso, pero, bueno, fue un trabajo largo que fuimos haciendo, como de un año y medio de ensayo, más o menos, ¿no? Ah, bastante. Sí, la obra fue mutando un montón, aparte. Yo originalmente ni siquiera hacía este personaje, hacía de la amiga, y, bueno, las cosas de la vida, ¿no? Sí, y mucha investigación, ¿no? Este documental del que hablaba Lisandro, no sé, llegaste a hablar, ¿no? Del documental. Sí, de ahí sacamos el caso real de esta chica Ana. Claro, de esta chica Ana, de un documental que se llama Montoneros, una historia, donde aparece esta chica y, bueno, cuenta muchísimas cosas muy terribles. Y después la empecé a ver en otros, me fui metiendo y fui viendo conferencias que dio y charlas y cosas, y, bueno, lectura de la época, fuimos a la ESMA, hicimos la visita guiada, muy terrible que están dando ahí, que hacen ahí. Y, bueno, a mí una cosa, no sé si eso está, Adreve, si es una marca del director, me llamó la atención la frialdad con la que Ana cuenta su historia. Sí. Y, bueno, si querés, también, bueno, todo el mundo vio la obra, vamos a contar un poquito, de por quién es Ana, que se enamora de un, bueno, de un guerrillero. Sí, la obra está contada como en dos tiempos, ¿no? Claro, claro, claro. En el principio ella empieza contando su pasado, ya desde un presente más tranquilo en su vida. Ella está embarazada en el presente, estaba embarazada también en esa época, de otra persona, de Juan, de su amor, militando en la juventud peronista, un poco por chica rebelde, hija de militares, conoce a Juan, que era un líder montonero. Y se enamoran y ahí empieza una historia, bueno, de... Turbulenta. Turbulenta, claro. Bueno, de eso más o menos se trata la obra. Sí, sí, no vamos a contar tantitas de la obra. Mucho más, claro. Tampoco es el caso real, no es así, el caso real. Fuimos tomando cosas de la... Claro, Ana original, la Ana... No era hija de militares. Pero Ana en ningún momento llora. No, bueno, eso que me preguntaste. Si eso está buscado, eso lo... Imagina, claro. Porque fuimos viendo muchas de estas personas hablando en su presente de lo que les pasó y inevitablemente hay una distancia. Por ahí, por lo mucho que los tocó, hay una distancia. Es como que ya lloraron tanto. Ana, de hecho, ella hizo muchísimos años de terapia. O sea, lo cuenta y evidentemente lo necesitó la Ana de verdad, no solo yo que lo cuento en la obra, digo. Y entonces lo tienen como muy procesado, trabajado, tamizado, impermeabilizado. No sé cómo lo podemos decir, pero sí. Sí, vimos mucho. Sí, por eso, por un lado eso. Y yo también, por otro lado, imaginé, bueno, la fuerza, digamos, imbatible también, en definitiva, de una guerrera. Digamos, que no puede mostrarse en ningún momento frágil, vulnerable, débil. Un soldado, claro. Es un soldado, en definitiva, ¿no? Entonces creo que también pasa un poco por ahí. Porque, a ver, es mujer, está embarazada, es una chica que tiene su familia también, todo. Pero, bueno, es torturada, traicionada por su amiga. O sea, pasa por un montón de estadios que se ven en la obra, pero se muestra siempre imbatible, ¿no? Sí, 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 sí. Y hasta cuando sale, bueno, no quiero contar tanto, perdón. No, no, no pasa nada. No, no pasa nada. Igual al principio ya te enterás que ella está viva. Claro. Claro, eso es una búsqueda del relato. Porque habla desde un presente. Porque eso es lo más, más allá de todo, digamos, del contexto político, ¿no? Este, hacia el final de la obra, que no, quedate tranquilo, no lo voy a decir, pero también eso es terrible. A mí es lo que más me pegó, ¿no? Sí, a mí también. El final. Lo que pasó con él. Claro. Sí, obvio, a mí también. Sí, sí, eso es lo más terrible. A mí también. Porque además es un cierre, claro, es un cierre que uno no se imagina, porque uno espera otra cosa. Claro. Entonces, este... Sí, 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 es muy duro. Y eso fue real, aparte. Porque como ya es duro lo otro, pues, bueno, al final, viste, y te decís, no, pará, Lisandro. O sea, más duro todavía al final. Claro, lo que pasa es que eso, justamente, es lo particular de esta historia de amor. Es lo que tiene de encantador, de conmovedor, porque fue lo que a mí más me pegó. A mí también, sí. O sea, es tan plagado de amor todo eso, tan plagado de historia, de valores, porque él tiene sus valores también en todo lo que sucede. Y estamos hablando de seres humanos abiertos a la entrega de ideología, de amor, de vínculo, de todo eso. Porque, o sea, lo que más nos duele es imaginarnos esas dos personas que se aman. El contexto histórico está contado, por supuesto que está contado, y es justamente lo que provoca que estas dos personas tengan esta historia tan particular de amor. Entonces, eso es lo... Por lo menos lo que a mí más me conmovió, lo que tratamos de plasmar en la obra y contar. Entonces, mirá, llévate esta historia de amor, que es consecuencia de esto que es este contexto histórico nuestro. Y ojalá, o sea, también la intención es poder contarlo desde un lugar en el que pueda ser visto y entendido por una persona que no lo vivió, que no tiene ni idea. La época. La época. Claro, sí. Un extranjero, un niño. Claro, que vea... Mirá, esto era el contexto. Así te lo cuenta esta gente que hace esta obra. Y ahora, fíjate lo que es la historia de amor. ¿Vos crees que sobre ese tema sigue abriendo grieta? Por supuesto. ¿Sobre el mundial? No, sobre la... ¿De la dictadura? Sí, por supuesto. Sí. Y tenemos dirigentes que ponen en duda la cantidad de desaparecidos. O dejan libres genocidas. Esto es... Parece una joda. Sí, sí. Pero... Por eso también mucha gente hoy, más allá de que yo no tenía ni idea que esto iba a suceder en el contexto político, esta obra está gestándose hace mucho tiempo y hoy nos dicen gracias por hacer esta obra. Más allá de que no fue pensada por una reivindicación de derechos humanos, sino por esto que te cuento. Mira, la historia es esta. No nos hagamos los tontos. Ahora, en este contexto te cuento una historia de amor. Era eso. Hoy tiene otra significación. Lamentablemente. Entonces, mucha gente viene. Qué bueno que están haciendo esta obra, gracias. O qué necesaria. Eso sucede. Nos está pasando eso. Claro, claro. Sí, digo que hasta es pedagógica incluso, ¿no? Es una obra que hasta deberían verlo muchos chicos, ¿no? Sí, eso no nos dicen. De la secundaria, tal vez. Porque a veces, a través del hecho artístico, se enganchan más con el tema, con la historia, ¿no? Y para debatirlo también. Reitero, no como un panfleto de denuncia política, sino para abrir el debate. Pero justamente por tu primera pregunta que tenía que ver con esto, que tenía que ver con que no sea una obra panfletaria. Yo no tengo ningún interés. O sea, mirá, es así. Yo la veo así la historia. Lo más objetiva, aunque es imposible, posible, contamos esta historia. Entonces, después sí, andate pensando lo que vos quieras. Parate del lugar que vos quieras pararte. Claro. Sí, me encantaría que la vean jóvenes o chicos. Sería genial. Bueno, vos tenés una cara de bueno increíble, pero en la obra, encima yo me senté en primera fila, una cara del torturador, digamos. Jodido. Artis, le sale el Artis. Claro. El ángel rubio. Sí, sí. Terrible. Por eso mi personaje se llama Ortiz. Claro. Sí, sí, sí. Terrible. Bueno, actorazos todos. Realmente un equipo sólido. Había una chica, ¿no? Que estaba reemplazando, creo que... Sí. Carolina Darman. Está reemplazando a Brenda Bonotto desde hace dos o tres funciones, no más. Sí. Sí, la verdad que se... Claro. Acá están. Bueno, vos, Romina Fernández, Patricia Rosas, Brenda Bonotto. Brenda Bonotto es la chica que se fue ahora y entró Carolina Darman. Manuel Novoa y un tal Lisandro Fix. Un tal Lisandro Fix, que además es astrólogo, hace astrología, haces música. ¿Gradaste tú segundo disco ya? ¿O no? ¿O primero tenés uno? ¿O ibas a grabar un segundo? Estoy grabando un segundo disco de lo que es mi banda, que se llama Eso no es. Eso no es. Todo junto. Todo junto. Vos dale el significado que quieras. Y... Bueno, sí. Ya sé, pero te tocás, dedicas... Sí, toda mi vida. O sea, le dediqué, creo que mucho más... Sí, pues estuve leyendo que ganaste por concurso también un puesto de música en la UBA. En la UNA. Sí, en la UNA. En la UNA. Se llama UNA. Estoy trabajando ahí hace 10 años en la orquesta de lo que es la cátedra de dirección. Ajá. Estoy ahí como ayudante docente, sería que... O sea, hay un docente de dirección, que es el maestro Goreli, que antes era el maestro Bensecri. Y los alumnos van a aprender a dirigir y dirigen con una orquesta de la que podemos compartir. Bueno, vos sos docente también. Sí. Sí. Con Romina somos docentes de teatro. Y... Bueno, vos... En 1982 también, de alguna manera, tenía una impronta política... Sí. ¿La viste también? Muy fuerte. No la vi, pero sé... Sí, bueno, esa surgió también, y bueno, obviamente tenía un vínculo... No la vi, porque me dijeron que era muy mala. Entonces, me referí... Y ahora me arrepiento. No vale la pena. Claro, 1982 tenía un contexto actual, actual, te estoy hablando hace unos años, que tenía que ver con lo que era, lo que vos nombraste la grieta, ¿no? Donde el que pensaba distinto, el que piensa distinto es tu enemigo. Y... El fanatismo, las miserias humanas, en medio de todo eso, y el aprovechamiento de algunos también, ¿no? Por esa división. Y de cómo los extremos se parecen, ¿no? Porque, bueno, la obra sucedía en un living de clase media progre, donde entraba un taxista que escuchaba Radio 10 y que tenía todo un pensamiento... Facho. Facho, era el típico facho. Típico, pero lo saqué de... Yo tuve una charla con un taxista que era eso, un excombatiente... ¿Quién no la tuvo, no? Pero un excombatiente de Malvinas. Entonces, el personaje que hacía yo era un músico que quería componer, homenajeando a Tchaikovsky y a las Malvinas, porque Tchaikovsky compuso su obertura en 1812 en homenaje al triunfo de los rusos ante Napoleón. Bueno, mi personaje quería componer la obertura 1982 en homenaje a Malvinas. Entonces, quiere conversar con este hombre y lo hace pasar a su casa. Y ahí deviene toda una discusión política hasta hablar de que en la Argentina se aumentan los números de desaparecidos para hacerse las víctimas. Mirá qué casualidad, ¿no? Y bueno, todo termina como el culo. Pero también tiene que ver con esto, con el tema de las contradicciones humanas. Eso iba a decirte, claro, un poco lo que vemos acá también, 25 millones, ¿no? Exacto. La dificultad, digamos, de los vínculos humanos también, que es un poco lo que le pasa a Ana. Sí, sí. Vos, Romina, ¿cómo es tu formación? Contame un poquito de vos ya para ir cerrando. Mi formación es sobre todo con mi padre, Augusto Fernández. Hice con él muchísimos años. Nada menos. Bueno, vos, lo tuyo es privilegiado. Y sí, yo te dije, venía de familia, era cierto. Si no salías buena. Y sobre todo con él, pero no solamente con él, sino con docentes de su escuela. Estudié con Beatriz Spelsini. Ah, genio. Con Alberto Segado, Diego Bursomi. Bueno, antes estudié en la escuela de Guillermo Breveston. Y después seminarios breves con otras personas. Pero sobre todo, sí, con mi padre, el cual después fui su asistente en las clases también. O sea, muchos años. Es bravo. Es bravo. Sí, sí. Como 10 años ahí, más o menos. ¿Te dirigís también? No. No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Bueno, empecé a escribir algunas cositas. Veremos. Yo creo que todo puede pasar. Bueno, y dale bolilla a la locución. Haceme caso. Sí, ¿no? Andate a Liza. Lo que pasa es, claro, ser locutora, al lado de ser una gran actriz, es como algo chiquito. Pero bueno. No, no, me entrae igual, ¿eh? Me entrae. Sí, sí, sí. Consejo de locutor. Dale. Dale, te voy a hacer caso. Bueno, Romina Fernández, Lisandro Fix. De verdad, gracias por haber estado aquí. Gracias a vos. Recomendamos fuertemente 25 millones de argentinos. Después vamos a escribir alguna reseña en nuestro portal, en ABC Mundial, una crítica. Es una obra que merece ser vista, una obra necesaria, pero además muy bien actuala realmente, muy bien dirigida, la verdad redondita. Muy, muy bueno. Los felicito. Muchas gracias. En el Ópalo, recordame, el lunes, martes. En el Ópalo, los martes, en realidad queda un martes solo, que es este martes, y después vamos martes y domingos en noviembre como despedida. O sea, vamos a terminar en noviembre y como queda mucha gente fuera, por entradas, por el día también, agregamos los domingos. Entonces, ahora es este martes, el último martes de octubre, y después, en noviembre, martes y domingos a las 21. A las 21, perfecto. En esa sala divina, ahí en el Ópalo. En el Ópalo 380. Junín y Corrientes, perfecto. Bueno, chicos, de verdad, gracias por haber venido. Muchas gracias a vos. Felicitaciones por el laburo y lo mejor. Muchas gracias.